La verdadera del valor y el perfume de la flor Todo lo ve de otro color, el río, el campo y el amor Ya solo piensa en regresar junto a la chica que le dio su corazón El campesino quiso cambiar, cambiar el campo con la ciudad Que fue sus tierras llenas de flores y caracoles para triunfar Pero el campesino amigo recordó aquella visión Y volvió de nuevo al río donde estaba su ilusión Campesino, campesino, no te quedes del destino Sigue alegre tu camino y alegra tu corazón Y desde entonces sabe del valor y del perfume de la flor Todo lo ve de otro color, el río, el campo y el amor Ya solo piensa en regresar junto a la chica que le dio su corazón Y desde entonces sabe del valor y del perfume de la flor Todo lo ve de otro color, el río, el campo y el amor Ya solo piensa en regresar junto a la chica que le dio su corazón Y desde entonces sabe del valor y del perfume de la flor Todo lo ve de otro color, el río, el campo y el amor Ya solo piensa en regresar junto a la chica que le dio su corazón Samba Subtítulos en regresar junto a la chica que le dio su Arpinela Oh sobre foto